Bienvenidos al Instituto Continental, soy el ingeniero Jesús Pulcha y vamos a tocar el tema de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles. Muchas veces hemos escuchado distintos nombres como matriz IPVCR, matriz IPER, matriz IPER-C, pues realmente el objetivo que tiene esto es identificar los peligros, evaluar los riesgos y determinar los controles operacionales. Es por ello que uno de los nombres más conocidos es el de IPER-C. ¿Y qué es el IPER-C? No es más que una herramienta base para la gestión de prevención de riesgos laborales. Nos va a permitir conocer cuáles son nuestros peligros, identificarlos y a partir de una evaluación del nivel de riesgo, determinar cuáles serían los controles operacionales a aplicar para reducir, eliminar, sustituir esos riesgos. Vamos a trabajar algunas definiciones. Empecemos con la definición del peligro. El peligro es una fuente con potencial para causar lesiones y o deterioro a la salud. Otra definición y la cual me gusta mucho es definir al peligro como una fuente, como una situación o como un acto. Cuando yo hago la pregunta, ¿el peligro puede ser una persona? Por supuesto, porque una persona irresponsable va a poder generar un accidente. Supongamos, conducir bajo efecto de debilidad es un peligro. El riesgo es que se genere un accidente, un choque vehicular y ahí viene la probabilidad con la severidad, la combinación que nos va a dar la consecuencia. Es decir, oye, el manejar ebrio es un peligro el cual puede tener un riesgo alto porque tiene una probabilidad y una consecuencia muy alta para que se genere, una severidad muy alta. Es por ello que las definiciones de peligro y riesgo son básicas dentro de la identificación de una matriz hiper. ¿Por qué es importante conocer los conceptos de proceso? Porque nosotros dentro de la matriz IPVCR, matriz hiper, vamos a analizar cada una de las actividades y las tareas que conforman un proceso de una organización. Vamos a ver la probabilidad, que es un concepto de decir, oye, según mis estadísticas, según años anteriores, es probable de que se dé un incendio, es probable que la persona se caiga, es probable de que suceda algún accidente. Eso lo vamos a evaluar. La consecuencia, la severidad, se refiere al nivel de daño que podría ocasionar, tanto en la persona o tanto en las herramientas, en los materiales, en la infraestructura de mi organización. Otro punto, otra definición importante es la evaluación del riesgo. Es el proceso en el cual nosotros vamos a calificar si es de un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Y por último tenemos el control de los riesgos, es decir, qué voy a hacer yo para manejar esos riesgos, para controlarlos. Dentro de este tema de las matrices hiper o de la identificación de peligros, está la base normativa. Y la ley 29.783, así como nuestro reglamento de la ley de seguridad del decreto supremo 005-2012, tienen artículos específicos que hablan sobre el tema de la matriz hiper. Por ejemplo, en el artículo 18 tenemos principios del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El sistema de gestión se rige por los siguientes principios. Evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar los mayores perjuicios a la salud y seguridad de los trabajadores, al empleador y otros. Esto quiere decir que debemos evaluar los riesgos no solo de nuestro personal, sino también de nuestros visitantes, de nuestros practicantes o toda persona que esté dentro del entorno de nuestras actividades. Otro punto importante que me gustaría resaltar es que en el artículo 57 hace referencia a la evaluación de los riesgos y nos indica. El empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo menos una vez al año se tiene que realizar una revisión integral de los peligros y riesgos de mi organización, de mis procesos. Si hubo un cambio, si hubo un nuevo ingreso de un proceso, supongamos que hemos adquirido una nueva máquina, tenemos que hacer una evaluación de los riesgos y esa evaluación vamos a tener que actualizarla en nuestra matriz de identificación de peligros y riesgos. Si hay un accidente hay que ver si el resultado de la investigación amerita la inclusión de un nuevo control operacional en mi proceso. A eso es a lo que se refiere este artículo sobre la importancia de revisar nuestra matriz de identificación de peligros. Otro punto importante es la participación de las personas en la identificación de peligros y riesgos. No es solo responsabilidad del área de seguridad de que la matriz hiper se implemente, sino tiene que ser compartida, difundida y trabajada con el personal administrativo y personal operativo. Es decir, hay una participación integral en la identificación de peligros y riesgos. El decreto supremo 005-2012 también nos indica en su artículo 26 que el empleador está obligado a disponer de una supervisión efectiva según sea necesario para asegurar la protección de seguridad y salud de los trabajadores. Adoptar disposiciones específicas para identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué no quiere decir? Que se debe contar con un procedimiento el cual debe estar documentado para hacer la identificación y evaluación de nuestros riesgos. Hay normativa internacional que es certificable como las normas OSAS 18001 que te van a certificar la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y tienen requisitos específicos para la identificación de peligros y riesgos. La nueva norma ISO 45001, también de sistema de gestión de seguridad, tiene todo un capítulo destinado a la planificación de la actividad preventiva en la cual está incluida la evaluación del hiper. Peligros y riesgos nosotros los encontramos a diarios y uno de los más grandes, por ejemplo, son en las construcciones. Vamos a encontrar excavaciones sin protecciones, los cuales pueden generar un daño al personal. Veamos estas imágenes. Por ejemplo, acá vemos una persona en una zanja la cual no cuenta con una protección. Esta zanja puede desmoronarse y ocasionar la muerte de la persona. El peligro es la persona dentro de una zanja sin protección. Estoy definiendo el peligro como una situación. El riesgo es de que la zanja se desmorone, la zanja se venga abajo y la consecuencia sería de que la persona muera. Tenemos acá una máquina en movimiento y una persona en una zanja. Esto también podría ocasionarle un golpe a la persona o un desmoronamiento. Peligros y riesgos los vamos a encontrar a diario y es importante identificarlos. Es por eso que la matriz hiper es el elemento, el corazón primordial de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y cuáles son los agentes de riesgos? Los principales agentes de riesgos que nosotros vamos a encontrar en el día a día los podemos categorizar de esta forma, como agentes físicos, agentes de iluminación, temperatura, vibración, ruido. ¿Y a qué nos referimos con iluminación? Por ejemplo, realizar un trabajo con iluminación deficiente o aquellas personas que trabajan en un laboratorio, supongamos en un laboratorio pesquero a bajas temperaturas, están expuestas a agentes físicos de riesgo. Las personas que trabajan con rotomartillos o en equipos mecánicos van a sufrir del agente de vibración o el de ruido. Otro tipo de agentes es el agente químico y esto lo encontramos generalmente en las industrias químicas o laboratorios. Vamos a tener presencia de gases, por ejemplo, los insumos de limpieza generan vapores, los cuales el personal que se encuentra dentro del entorno va a estar expuesto a este tipo de agente que va a ocasionar un riesgo. Un ejemplo claro es cuando tú pintas un salón o pintas tu casa, vas a sentir ese vapor orgánico, esos gases y los estás respirando y tú sabes que es danino. Ahí estás expuesto a un agente químico. Los agentes biológicos también es un causal muy común y lo encontramos en los hospitales. Cuando tú vas a un centro médico vas a estar en contacto directo con distintos virus, vectores, los cuales pueden contaminarte, tener mucho cuidado también con los excrementos de los animales, etc. Los agentes disergonómicos a los cuales nosotros estamos expuestos son aquellos que se dan por movimientos repetitivos, posiciones forzadas, al levantamiento, manipulación de carga, al tipo de mobiliario, la forma en la cual yo me siento. Es muy importante que el mobiliario sea del tipo ergonómico y así de esta manera controlar este tipo de agentes. Otro agente importante es el psicosocial y esto se da en las situaciones de manejo y control del estrés laboral, la fatiga, el cansancio o también nos podemos ir para el rubro del acoso laboral, sexual o sobrecarga de trabajo. Es por ello que dentro de las matrices hiper nosotros debemos gestionar nuestros agentes de riesgos. Un ejemplo común de los elementos que debe contener una matriz hiper nos lo da la resolución ministerial 050-2013 en los cuales nos indica los formatos mínimos obligatorios que deben tener el sistema de gestión de una empresa. Y tenemos número uno el proceso actividad y yo iría acá hacia la tarea. ¿Por qué hacia la tarea? Porque la actividad a veces puede ser muy general. Tenemos que desgregar el proceso en tareas específicas que realiza el trabajador. Número 2 identificamos los peligros. Número 3 los riesgos y consecuencias de ese peligro. Número 4 la probabilidad. Número 5 la severidad. Número 6 realizo la multiplicación de mis valores de probabilidad y mis valores de severidad. Es decir oye hay una alta probabilidad y lo multiplico con una alta severidad una alta consecuencia. Y esto de acá este valor se va a ser va a ser representado como un nivel de riesgo. Ese nivel de riesgo puede ser muy alto y nosotros vamos a tener que establecer las medidas de control necesarias para reducir ese nivel de riesgo. Acá hay por ejemplo unas tablas de cómo se valoriza la probabilidad y cómo se valoriza la severidad. Generalmente tú lo puedes hacer de valores del 1 al 5 del 1 al 3 ya depende del sistema de gestión de la organización y lo puedes categorizar como factores como decir bajo baja probabilidad de que se materialice un daño o alta probabilidad y la severidad como el tipo de lesión. Es decir oye puede ser un accidente leve puede ocasionar una lesión parcial o puede ocasionar un fatal. Este también es un ejemplo de cómo se realiza la valorización de los riesgos y es importante que dentro de esta estimación participe tanto el área usuaria como los especialistas de seguridad para que la categorización se dé de forma correcta. Dentro de la matriz CIPER cuando ya hemos identificado los peligros conocemos también los riesgos los hemos evaluado pues tengo que actuar sobre ellos y ahí es donde entran los controles operacionales. ¿Qué es lo que hace un control operacional? Trata de reducir el nivel de riesgo de esos peligros, de esos riesgos. ¿Cuál es la jerarquía? Primero tratar de buscar eliminar el riesgo. Si no puedo eliminar el riesgo lo sustituyo. Es decir si tengo un producto químico necesario para mi labor pues lo puedo sustituir por otro que me genere un menor riesgo, de repente que no genere un vapor. Otro elemento son los controles de ingeniería. Si tengo ruido dentro de mi área de trabajo pues lo voy a confinar y tengo un control de ingeniería implementado. La señalización de advertencias y o controles administrativos es básico y acá me aseguro desde las capacitaciones que le doy a mi personal de que el personal se cuente en condiciones óptimas para poder desempeñar la labor. Son partes de controles administrativos y por último tengo a los equipos de protección personal que acá entra pues desde un arnés de seguridad para los que realizan trabajos de alto riesgo o un casco de seguridad que es lo más común. Dentro de la jerarquía de control el menos efectivo es el EPP y el más efectivo es tratar de buscar la eliminación. Si es que no puedo hacer ello ya sigo con los siguientes pasos. ¿Cuál es la importancia de implementar o tener una buena matriz de identificación de peligros y riesgos? Porque puedo saber en qué áreas hay que colocar señaléticas. Voy a identificar que ahí hay un riesgo entonces oye voy a determinar tal control. Puedo saber dónde aplicar programas de mantenimiento. He identificado que esta máquina puede fallar entonces va a necesitar un mantenimiento preventivo y un correctivo. Pues lo establezco gracias que mi matriz IPER me permitió ello. Puedo determinar qué zonas son prohibidas de ingreso para personal de repente no autorizado. De repente estoy en una sala eléctrica pues solamente tengo que colocar una señalética ahí que solo personal autorizado puede manipular este equipo o esta herramienta. Puedo saber cuáles son mis necesidades de capacitación. Es por ello que de la matriz IPER te va a salir tu programa de capacitación y formación para tus colaboradores. Es decir, oye, tengo un personal que va a realizar por ejemplo servicios generales dentro del edificio. Entonces ellos están expuestos a distintos riesgos que los administrativos. Para los administrativos hago charlas de sensibilización en tal tipo y para los que tienen labores de alto riesgo pues específicas. Puedo saber también cuál va a ser la distribución de equipos de protección personal. No todo el personal es necesario que se le entregue el equipo. Solo al personal que va a hacer una labor operativa o que va a estar expuesto a un riesgo específico. Entonces el IPER lo que me va a permitir conocer como herramienta es saber cuáles son los controles indicados para controlar mis riesgos. A partir de ello yo realizo la gestión del riesgo y la gestión del riesgo se da. Identifico el peligro, estimo el riesgo, lo valorizo, veo si mi proceso es seguro, sí o no. Si no es seguro pues voy a tener que volver a realizar una evaluación del riesgo para que esté esté controlado. Y en este ciclo se basa lo que te dice la normativa. Por lo menos revísalo una vez al año o actualízalo cuando algo ha fallado. Este por ejemplo es una matriz de distribución de peligros y riesgos y cómo va desde la identificación de los peligros en las actividades hasta el control operacional. ¿Cuáles son las tres reglas básicas que debemos tener? Número uno, no arriesgues más de lo que puedes aceptar o perder. No arriesgues mucho por poco. Recuerda que en casa te esperan para trabajar y es por ello que debes trabajar de forma segura. Considera las probabilidades y la mejor herramienta de una organización es conocer tu hiper. Te invito a que conozcas la identificación de peligros y evaluación de riesgos que tu organización ha determinado y que seas consciente de los controles operacionales y puedas seguirlos. Muchas gracias por su atención.